Música ¡Epa, hijo de madre! Ay, me dejaste solito y amurado Con la doble le jugasteza, mi amor ¡Ay, qué berriondera, hola, hijo de madre, centeleridos! Bienvenidos otra vez a la guachafita de Tulio Esta guachafita yo de cada ocho días, ¿cierto? Desde el canal CCM Televisión para ver lo que somos Saludando a toda la gente que nos ve en Medellín, en el área metropolitana Y el Valle de la Burro, ¿cierto? A través del canal CNS Medellín La gente que nos ve en todo el Oriente Antioqueño La gente del occidente, la gente del este, la gente del otro La gente de allá de Teleisla San Andrés Para ellos un saludo muy especial también Para la gente de la Guajira De la Guajira y la gente de la costa De la costa también que nos ven a través de los canales de allá, ¿cierto? ¡Ole, berriondos, vea! Ah, recuérdense que ustedes me pueden buscar a yo en el YouTube También como la guachafita de Tulio o la guachafita de Tertulio, ¿cierto? Allá aparecen todos los programas Ay, que yo quiero ver el de fulanita de tal, que el de fulanito de tal, que no sé qué Ahí están todos los programas Se me secó el guarguero Y entonces, ahí están todos los programas para que usted los vea También en el Facebook, usted me puede encontrar a yo como Don Tulio Don Tulio en Facebook Para que me escriba, para que me salude Y para que me pida cidicitos Que ahí mantengo yo un montón de cidices también Para regalarle a todos los televidentes de la guachafita de Tulio ¡Qué berriondera! Y como este programa es tan especial vos, tan especial, ¿cierto? Yo traigo invitados de muy especiales Invitados muy especiales acá Hoy tengo una piscura Ay, 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 que ustedes vieran, vea La reina del despecho Pa' que vean, pa' que vayan viendo y verán Nada más y nada menos que Usted verá, si ve este programa Pero hoy tengo aquí a Vera Ay, qué emoción, mi amorcito linda Piscura ¿Qué ha hecho? Palomita blanca Ay, qué hermosa, carajo Palomita blanca Y con sombrero y todo, vea Incluido, no me puede faltar Qué piscura vos Ven, yo necesito un sombrerito vos, Berita Ay, no, claro que sí Cuando ya dejes de utilizar ese así, me la regalás ¿Cómo quedaría yo de piscu con un sombrero como eso, cierto? Con mucho gusto, claro que sí Es que ya estoy pobre vos de sombrerito, ¿cierto? No, se te nota un poquito Sí, y uno tan piscu Y yo me mantengo muy piscu y elegante, ¿cierto? Yo salgo muy, muy piscu a la calle Entonces uno siempre tiene que salir así con lo mejorcito que tiene En estos momentos, yo lo peorcito que tengo es el sombrero De resto, espectacular Estás espectacular, impecable Ay, está linda, mi amor Ay, Vera, usted es muy hermosa, mi amor Gracias, corazón Yo se pague Berita, ya había estado por acá hace mucho ratico, ¿cierto? Hace rato Berita de la familia de la Guachafita de Tulio, ¿cierto, mi amor? De la Guachafita de Tulio Yo he estado acá desde los comienzos del programa Sí He formado parte de este maravilloso programa Por lo cual vivo inmensamente agradecida Y cada que me invitan, pues aquí estoy y aquí estaré Ay, está linda, carajo Un día esto la invito a Boñigar, ¿se hacen un menudo? ¿Sí? A la vereda Sí ¿Qué berriondera? ¿Para qué vas por allá? ¿Para qué conozcas una Pandora? Ay, he tenido muchas ganas Ya los hijos de yo y todo eso He tenido muchas ganas de conocerte Tenés que ir, mi amor Eso por allá es muy, muy bueno Vean, mis queridos Vean lo que tengo acá Si usted quiere el sinicito de Vera Con toda la mejor música De la reina del despecho, vean Es muy sencillo Usted simplemente me tiene que escribir en el Facebook Me busca como a Don Tulio Primero usted me agrega Después yo lo acepto, ¿cierto? Y ya hablamos Y usted me dice Ay, vea, es que yo vi el programa con Vera Qué mujer tan espectacular Tan hermosa, tan de todo Y yo le regalo el sinicito de Vera Con toda la musiquita, vea Para que estén pendientes ahí, ¿cierto? Hay dos caras, vea Claro que sí Dos caras, vea ¿Y en cuál de las dos más pispa? Se ve muy pispa Te arreglaron muy bonita Muchas gracias Verita, ¿y por qué dos? Dos porque hay uno donde están todos mis éxitos Y el otro es el tema que estoy promocionando en este momento Este es Que en Paz Descanse Tu Amor El que está promocionando Vera ahorita Y ya aquí encontramos todos los éxitos de Vera ¿Cierto que sí? Así es Pero actualmente estoy promocionando Que en Paz Descanse Tu Amor Que es este sencillo Es un tema de mi autoría Estoy muy orgullosa de esta canción Y ahora sí creo lo que dicen Por ahí que no hay mal que por bien no venga Porque lo que en algún momento fue mal para mí Ahora es bien para vos Ahora es bien Por eso fue que me inspire Por un amor que despedite, ¿cierto? Por un amor orgullo Porque eso es lo que quiere decir Que en Paz Descanse Tu Amor Mi hijitico Ya no nos necesito más Ánimo a verita del purgatorio Que nos pudiera liar Que no nos vayan a descansar Adiós Amén 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 Y ahora sí vea Regalías para acá Verita Contémosle un poquito a los televidentes Vos mi querida Los nacimientos de Vera ¿De dónde es Vera? Claro que sí ¿Dónde naciste vos? Yo soy paisa Yo soy de la ciudad de Medellín Tengo lo que le llaman la vena artística Mi papá Aníbal Ramírez Más conocido como Pistolita Es el puntero del grupo Los Legendarios El grupo de Darío Gómez Entonces ese guitarrista Que ven ahí bailando Y brincando siempre con la guitarra En el grupo de Darío Gómez Ese señor es mi papá Entonces crecí en un ambiente Muy musical Y en un ambiente netamente popular Porque mi papá Toda la vida ha sido De música popular No de otro género Entonces desde pequeñita Mientras yo jugaba O hacía las tareas Mi oído siempre estaba concentrado En lo que estaba escuchando Que era a mi papá ensayar Sus canciones Claro Y música popular Pues imagínese Con el Darío Gómez Y todo eso Claro Entonces en el colegio Cada que había un evento Un bazar El Día de la Madre Amor y Amistad Que iba la hermana al salón Y decía Bueno ¿Quién quiere participar Con algún poema? Yo decía La hija de Pistolita La hija de Pistolita Yo solita Yo ahí mismo alzaba la mano Y decía Yo canto Siempre Yo canto Y en el coro del colegio También estaba ahí presente Estábamos los últimos viernes De cada mes Que hacían la misa Y estaba yo en el coro de la iglesia Cantando también Pero bueno Termino mi bachillerato Estudio diseño de modas En la superior de artes Ah sí También Estudio diseño de las modas Y vos que estudiaste Eso es cierto Que vos mi querida Venga yo como el CD Que yo me he visto muy elegante Elegantísimo Y sé combinar muy bien Las cosas y las telas Y todo eso Eres muy original Y auténtico De verdad Eso sí es verdad Lo dice una diseñadora de modas Sí Y combinas muy bien los colores Sí, sí, sí Y no salgo de cualquier forma a la calle Tampoco Entonces bueno Me gradué en la superior de artes Recibí mi cartón como diseñadora Pero sentía como ese vacío Como que quería otra cosa más Y yo sabía que era el bichito de la música El que me estaba picando Entonces decidí tomar clases de técnica vocal Y ahí empecé a tocar puertas Hasta que llegué a discos fuentes Escucharon mi voz Y al poquito tiempo me proponen grabar el primer sencillo Y ahí comienza esta carrera artística Ya van 12 años de lucha Jove María ¿Te ha rendido? Me ha rendido muchísimo Imagínense en 12 años todo lo que yo he caminado Todo lo que yo he recorrido Ha sido bastante Es una carrera bien, bien dura Pero la amo y la adoro Y la lucho cada día con más intensidad Es una carrera de muchísimas lágrimas Pero de más sonrisas He tenido muchísimos logros Gracias a Dios He tenido la oportunidad de estar cantando en Guatemala En Panamá Ahorita el 24 de julio Regresé de la Gran Manzana de Nueva York Era mi quinta visita allá A la Gran Manzana He tenido la oportunidad de presentarme En grandes escenarios allá En el Teatro Ritz En el Terrazo de Par En Dover En muchísimas discotecas He tenido la oportunidad de compartir tarima Allá también con Darío Gómez Ahorita estuve en el Jardín Botánico de Queens Estuve también en el desfile por la Norte en Boulevard En el Gran Festival de las Flores Porque allá también Que me riondera vos, Olien Cierto que eso es como Eso es en agosto, ¿cierto? Que están en Feria de Flores acá en Medellín Y entonces allá también como que se hace un simulacro Allá lo hacen en julio Y tratan de que sea para la fecha de la independencia Al 20 de julio Sí, porque la verdad O sea, allí la cantidad de colombianos es impresionante Entonces todos salen para el día de la independencia Y salen con su camiseta O gorra, o manilla, o pañoleta Algo de Colombia Con algo que tenga la bandera Pero son orgullosos, orgullosos de verdad De su país, Colombia Y ellos tienen siempre algo Que tiene que identificarlos como que soy colombiano Oíste, Verita Y llegar allá a unas tierras pues tan lejanas Y todo eso, ¿cierto? Y uno que con la música acá en Antioquia y todo eso ¿Cómo acepta la música, la gente, la música de voz allá? ¿Cómo fue la aceptación de la gente y todo eso? Gracias a Dios La primera vez que estuve allá en Nueva York Tenía muchísimo, muchísimo miedo Eso fue en el 2010 Porque yo no sabía cómo iban a recibir Sí, eso debe dar ¡Ay! Eso debe dar pánico, pánico Y fue maravilloso Porque cuando yo terminé de cantar Toda la gente empezó a gritar Se lució, Verita Se lució ¡Ay! Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno como artista ¿Cierto? A mí se me aguaron los ojos de verdad De la emoción Y bueno, ya tuve la oportunidad de ir por quinta vez Y cada año vuelvo y vuelvo Y seguirás volviendo Con la ayuda de Dios ¡Qué berriondera, mamá, soleverita! Vea, ella es Vera La reina del despecho Que nos acompaña hoy acá En la Guachafita de Tulio Desde el canal CCM Televisión Para ver lo que somos Transmitiendo para toda parte Para todos los canales que nos ven En el departamento de Antioquia Y en otros departamentos del país ¿Cierto? También la recuerdo, mis queridos Que estamos en el restaurante La Esparta Restaurante La Esparta en Marinilla Es un lugar espectacular El mejor comedero que hay acá Para que vengan Para que conozcan Disfruten Si usted vive por acá cerquita Pues vea, véngase para acá a disfrutar Y si vive en otra parte Pues venga de para acá Para que conozca a Marinilla Y conozca a La Esparta ¿Cierto, Vera? Claro que sí Espectacular, de verdad Muy bueno, ¿cierto? Un restaurante con una comida exquisita Y es muy acogedor Y muy hermoso Y muy hermoso Para gente hermosa Así como usted, mi amor Verita Vámonos con ese tema suyo, mi amor Tan espectacular Que es Que en paz descanse tu amor Esto es el lanzamiento de Vera Lo nuevo de Vera Lo ultimito Calientico y todo Tuve la oportunidad de lanzarlo allí en Nueva York Y estar en una rueda de prensa Con Willy Colón y la India Qué berriondera, amor ¿Por qué no me invitaste? Fue algo muy emocionante, de verdad Muy, muy emocionante Y todos los días le agradezco a Dios Por cada logro Y así va a ser Y voy a todos los que van a venir Pispura hermosa Mientras ustedes ven el videíto Yo me quedo aquí hablando con Verita Y ya regresamos acá En la Guachapita de Tulio Ay, qué berriondera Si tú creíste que iba a morir de amor Si tú creíste que moriría de pena Te equivocaste y tu fatal error Hace que pierdas a esta mujer buena No valoraste lo que yo te entregué Ni comprendiste que eras mi vida entera Ya llegué al punto Ya llegué al punto que de ti me cansé Y digo aquí encierro tu amor también mis penas Que en paz descanse tu amor Que en paz descanse mis penas Esta vida no es tan larga Para entregártela entera Para entregártela entera Que en paz descanse tu amor Ya no estás en mi cabeza Y en este mismo ataúd Hoy entierro con tu amor Mi dolor y mi tristeza No valoraste lo que yo te entregué Y aún siendo buena Y aún siendo buena resulte traicionada Busca en la otra un consuelo Porque aquí De lo que había ya no te queda nada Que en paz descanse tu amor Que en paz descanse mis penas Esta vida no es tan larga Para entregártela entera Que en paz descanse tu amor Ya no estás en mi cabeza Ya no estás en mi cabeza Y en este mismo ataúd Hoy entierro con tu amor Mi dolor y mi tristeza Ahí teníamos Que en paz descanse tu amor De verita Para que vea Para que disfrute de esta buena música Que en paz descanse tu amor ¡Ay! Que berriondera Hijo de madre Vea Para que le dediquen Allí a todas las personas Que lo dejan a uno Solito, amurado Comiendo tamal y chunchurria En el parque Ahí está Para que digan Hijo de madre No hay que dedicarles Vea Si usted quiere Sidicito de vera Muy sencillo Simplemente agrégueme En el Facebook Don Tulio Y me dice Que usted vio el programa de vera Que muy rico Que muy chévere Y yo le regalo el sidicito ¿Cierto? Vea que berriondera Ahí está Hay muchos sidices de vera Vea Para que aprovechen Y disfruten ¿Viste vos mi querida Verita? Ese video Esos paisajes tan espectaculares Y todo eso Y usted como sale de Pispas Por allá así Todo eso Tan linda carajo Eso es donde lo hiciste vos Eso es en el nordeste Una vez que estuve en Caravana Con los Jarlistas Estuvimos lo que fue En Guadalupe Estuvimos en Gómez Plata Y yo decía Pero que son estos paisajes Por aquí tan divinos Y por allá Y esto tan hermoso Es que esto parece Como si fuera Como en las Orocas Carolina del Príncipe Todo eso es algo espectacular Y yo dije Algún día tengo que hacer Un video acá Y entonces cuando escribí Esta canción Yo dije El video lo voy a hacer En el nordeste Y pues en vez de estar Mostrando ahí Que la copa de aguardiente El caballo La finca y la piscina Voy a mostrar Los paisajes bonitos Que tenemos en Antioquia Que mucha gente No sabe ni dónde están Eso es verdad Es que mira por ejemplo Uno de esos paisajes Y uno dice No, eso no fue hecho por acá ¿Cierto? Iba tan cerquita Y todo eso Mucha gente me ha dicho Que en qué país Hice el video Es lo que te decía Eso parece por allá Como por las Europas Como por allá de toda parte Porque eso se ve Como desierto Como todo bonito Así vos Orgullosamente es nuestra Antioquia Esos son los paisajes que tenemos Esos son los paisajes Para que vean Para que aprovechen también Y para que gocen Oye, usted volverá Y entonces Que en paz descanse tu amor Es de tuya ¿Cierto? Esa es de mi autoría De tuya De autoría tuya Y eso es una historia Que le pasó a usted mi amor Tuve un novio Pero era demasiado conflictivo O sea, él peleaba porque sí Peleaba porque no Si me paraba Si me sentaba Si iba Si venía O sea, el caso era pelear Por todo pues Entonces yo llegué a ese punto En que uno dice Ya, no más Me cansé Ya, esto no No va conmigo Y ahí decidí terminar con él Y enterrar ese amor Ahí nace Que en paz descanse tu amor Ole, ¿cómo le dará a Eduro Hoy en día Escuchar la canción? Yo creo que revuelca en la tumba Sí Le debe dar durísimo De verdad Sí, sí Eso no es fácil Oíste Para la componer Es difícil volverita O a veces es fácil Uno componer Que las historias de los amigos O las vivencias de uno Y todo eso No, eso es fácil Eso le fluye a uno Eso es lo mismo Que como cuando tú Peleas con tu novia Y entonces tú dices Ay, tengo que hablar con ella Y piensas Le voy a decir Esto y esto y esto Y le voy a aclarar las cosas Y no sé qué Es igual O como cuando uno Uno está peleado Con la mujer Y entonces uno dice Ay, no, qué rico un amigo Para contarle Para decirle Y entonces uno empieza a hablarle Simplemente que es hablándole al papel Y escribiendo Exactamente Es lo mismo Y ya le coloca a uno La música Y listo Está la canción Qué berriondera vos Ole, tan linda Carajo, hermosura Oíste, Verita Siempre te ha identificado a vos Lo que son las botas El sombrero Y todo eso, ¿cierto? Las botas Y el sombrero ¿Por qué te identificas con eso? O sea, desde mis inicios Cuando grabé el primer sencillo Yo me coloqué una pinta Que era una ropa normal Pero con mis botas Y mi sombrero Desde eso la gente Me identifica Y muchas veces Llego a algún lado Y no llego con las botas O el sombrero Y la gente me muestra Ya la gente, claro, extraño Y a ver el sombrero Que no sé qué Ahorita nomás En Neiva Yo regresé ayer Estuve por allá En un municipio muy hermoso Que se llama La Argentina En el Huila Estuve también en Neiva Y llegué a un sitio Donde había muchísima gente Que me quería conocer Y yo estaba sin el sombrero Y la gente mismo me decía Y a ver la gorra ¿Dónde dejó la gorra? El sombrero Claro La gente ya me identifica también Siempre con mis botas Y mi sombrero Entonces no me pueden faltar Qué berriondera Hoy tan linda Boleya Vera Hoy Vera Acá en la Guachapita De Tulio Vera con B grande Con B grande Con B grande ¿Es cierto? Sale de mi nombre de pila Cuando en Discos Fuentes Me dicen Tienes que inventarte O no sé Un nombre artístico Claro Yo me metí a internet Cogí el directorio El diccionario O sea Yo buscaba en todas partes Yo no sé saber ¿Cómo me pongo? Que sea bien llamativo ¿Cómo me pongo? Horrible Entonces Yo tenía que firmar un papel Y firmando el papel Colocando mi nombre de pila Que es Beatriz Ramírez Ah Perfecto Yo dije O sea Me nació como el Vera O sea El Vera es un nombre Que existe Pero con V Hay muchísimas personas Que se llaman Vera O que tienen apellido Vera con V Yo dije El mío va a ser ese Pero con B grande Para diferenciarme De las otras personas ¿Y hace cuánto Tenía ese nombre artístico Hace 12 años 12 años 12 años Tengo el Vera Y otra cosa Es que mi papá Me la puso muy difícil Porque me decía Mija Pongas el nombre artístico Que quiera Pero cuidadito Me va a negrear el Ramírez El apellido No me lo voy a Yo dije Tiene que estar el Ramírez Ahí ¿Qué voy a hacer? Tiene que meterle ahí La cara Tiene que estar el Ramírez Entonces La R y la A Del Ramírez Ahí están en el Vera ¿Y en la casa tuya La Ramírez Te dice Vera ¿Vera o te dicen Beatriz? Vera Todo el mundo te dice Vera A mí El que me diga Beatriz Paso por grosera Y maleducada Porque yo Ya no estoy Pero soy de palo No tengo oídos Soy de palo No tengo oídos Tengo orejas de pescado Me llamó Vera Sí ¿Cierto? Sí Nadie Nadie ya me dice Beatriz Todo el mundo es Vera Claro Eso 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 Además que es un nombre Es una abreviación ¿Cómo se dice? Ay que tú es tan inteligente ¿Cierto? Una abreviación Pero muy sonora Sí Sonora ¿Cierto? Así Vera Suena Suena muy pisposo Oye Esteban mi querida ¿Siempre te has ido Por la música popular? Siempre Por la música popular ¿No has cantado Otra cosa? No Hace muchísimos años Grabé unos temas Tropicales Con la sonora En Cali Pero eso fue como Un favor que hice Pero de yo Dedicarme a otro género No ¿Te gusta eso? Es el popular Esta es tu salsa Como sabes El popular a mí Me mata Mejor dicho Mi amor Y mi pasión Es por este género Ay tan lindo Carajo Verita mi amor ¿Usted es soltera Casada Viuda Separada Con remojo Por ahí O alguna cosa Yo soy viuda Soy casada O sea ¿Y con remojo? No, no Sin remojo La vida me ha dado Golpes duros Y pues yo me casé Hace muchísimos años Tuve un niño Con el primer novio Que tuve Que Dios lo tenga En su gloria Yo quedé viuda Fue un momento Durísimo Durísimo En mi vida Porque él era Porque él era de esos hombres Que quería darme todo Quería hacer todo por mí Entonces cuando eso Y vos tan joven Sí Cuando eso yo estaba En la universidad Entonces si por decir algo A mí me pedían Para un trabajo Un blog no sé qué Necesitaba lana De tal color Él iba Y me traía Todos mis materiales Entonces cuando Cuando él se fue Es como si me hubieran Quitado las manos O sea yo quedé como Claro ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Solo no puedes ¿Para dónde como? Tuve que Tuve que suspender La universidad Un tiempo Porque no me sentía capaz O sea Ese momento A mí me destrozó Me destrozó la vida Y la verdad Que fue muy muy difícil Para mí Pero bueno Gracias a Dios Pues uno no Uno nunca olvida eso Pero gracias a Dios Como que lo superé Pero esos momentos Así tan tan difíciles También a veces en la vida También son Como los pilares Para uno poder seguir Adelante Y más cuando hay un chiquito Por medio Qué briondera ¿Cuántos años tiene El niño tuyo de Borberita? Mi niño ya tiene 21 Ya no está niño Ah, es que ya le creció El chiquito Ya no está niño Y pues gracias a Dios Con los años Encontré un hombre maravilloso Del cual me enamoré Y con él ya tengo Otro hijo Tengo dos hijos Juan Pablo y Esteban Y bueno Gracias a Dios Estoy muy bien Oíte el Borberita Y ellos ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Los hijos Cuando te ven así En la televisión Cuando te ven en los escenarios Y todo eso Con la gente ¿Qué te dicen ellos? Ellos dicen que la mamá De ellos es una berraca Porque a mí me toca Bien difícil Me ha tocado muy duro En la vida Pues yo soy mamá Pues yo soy mamá Esposa Mánager Cantante O sea soy de todo De todo me toca Entonces supongamos Para venirme a este programa La gente dice No pues verá Se paró de la cama Se bañó Y pues yo como decimos Y vamos a la huachapita No Me tocó dejar muchas cosas listas En mi casa Madrugar bastante Claro Claro Es que es una vida normal Y común y corriente Y más que yo Llegué ayer De Neiva Antes de llegar Te es trasnocha Ahí se madrugar Llevaba tres días En Neiva Entonces la verdad Es una vida Bien ajetreada Como decimos Ajetreada A mí no me queda Mucho tiempo De descansar Todo el tiempo Estoy moviéndome Aquí para allá Para no sé Pero Bien Gracias a Dios Desde que Él me dé La vida y la salud Así es El apoyo El apoyo también Y el apoyo de la familia Es lo más importante Y les ves Les ves Benita Artística Los hijos también Benita No Ellos no O sea Les gusta es el reggaetón Así es Pero Que yo diga Que mis hijos Van a ser cantantes De reggaetón Como ahora Que muchos de mis colegas Tienen los hijos Reggaetoneros Eso se ha visto mucho Y con los géneros Tan diferentes Vos Y los hijos Reggaetoneros Y en otro cuento Veo ya muchos hijos De colegas Que son cantantes De reggaetón Los míos Si no Cantantes Y de reggaetón Para nada Ahí está Linda carajo Hola Berriondo Yo sé que ustedes Ahí en la casa Quieren más musiquita De Vera Pues entonces vea Acá viene otro videito Con esta espectacular mujer Esta hermosa mujer Que estamos conociendo Hoy acá en la Huachafita Y es Vera La reina del despecho Ahí está Que de río Si me ofrecieran la gloria Por dejarte vida mía Les diría que no mil veces Y nunca lo aceptarían Y nunca lo aceptaría Porque yo sin tu presencia seguro Me moriría Y entonces en vez de gloria A los inviernos me iría Como aquellos que se han muerto No han vuelto a contar la historia Ni a decirnos si es verdad Y allá arriba está la gloria Hasta que esto no suceda Tú estarás en mi memoria Ya que en la tierra Tú has sido Eres y serás Mi gloria Además de ser mi cielo De mi alma Eres un trocito Eres mi noche y mi día Y es nuestro amor tan bonito Hoy tengo que confesarte Lo juro Por Dios bendito Que seré por siempre tuya Y tú serás mi papito Como aquellos que se han muerto No han vuelto a contar la historia Ni a decirnos si es verdad Y allá arriba está la gloria Hasta que esto no suceda Tú estarás en mi memoria Ya que en la tierra Tú has sido De ser la gloria Aunque tú no seas Adán Ni yo la Eva de la historia Eres el hombre que se han muerto a contar la gloria Mi gloria Mi gloria Me ve riondera vos Oliverita Ve, mira Ese tema que estábamos escuchando ahí vos mi querida Ya es un tema Que tiene como un poquito Como de rancherita también No tanto la popular popular Y no como rancherita Y todo eso movidito Es un guapango Y el guapango ¿Un guapango? Un guapango Y el guapango es un ritmo muy mexicano Es un tema que gusta muchísimo Y como yo ando con 12 mariachis Ah, es que usted andas con todo el combo Entonces eso en tarima suena espectacular Y bailan así Y todo eso Hay que ver riondera vos Oliver Es un show muy, muy bonito Eh, ahoritica vamos para Valdivia Vamos para Abejorral Para las fiestas del Arco Pues todas esas personas que quieran ir Y disfrutar del show de Vera En vivo y en directo El 9 y el 10 de octubre Vamos a hacer Toda la gente de Abejorral Vea, para que se peguen Y se conecten ahí En las fiestas Ahí va a estar Berita, ¿cierto? En las fiestas del Arco ¿Del qué? Del Arco Así se llama Eso sí Las fiestas de Abejorral Que a propósito Es un municipio muy, muy bonito también Muy bonito Muy bonito Y las fiestas son espectaculares Así que no las pueden perder Ay, y menos Pavela usted, mi amor Oye, te voy a ver Y este tema ¿Y este tema desde quién vos? Bueno, este tema es de la autoridad De mi papá De Aníbal Ramírez Y cierto día Estuve en una presentación Estuve en las fiestas del maíz En Sonzón En Sonzón Cuando terminé la presentación Se me arrimó un señor Y me dice Ay, Berita ¿Usted por qué nos tira tan duro? Vea, pero a Abejor A los hombres que somos buenos Sáquenos una canción A los hombres buenos Y a mí me quedó como sonando eso Y yo dije Bueno Como que también, cierto Obviamente Hay de todo A los poquitos que hay En los que yo me incluyo Mucho, cierto Pero sí También es bueno Que piensen en nosotros Sí Entonces le conté a mi papá Y me dijo Bueno, vamos a componer Un tema bonito Para los buenos caballeros Y ahí nació Eres mi gloria Entonces es un tema Que me han contado Las mujeres Que lo dedican mucho A los novios O a los esposos Cuando están en el furor Del enamoramiento Ay, paura Paura que estamos Como en época De amor y amistad De amor y amistad Eres mi gloria Es un tema Bien, bien bonito El video también Es muy bonito Muchos me decían Vera Es que la queremos ver En vestido de baño Oíganme los hombres Como son de jodidos Y yo decía Bueno Será que les doy gusto Será que sí Yo dije Les voy a dar gusto Pero pues tampoco así Que me voy a poner Que la tanguita chiquitica Y eso no Me puse un vestido De baño enterito Ahí les di gusto Sí A propósito Se ve muy pispa Ay, Ave María En ese video Se ve muy súper pispa Esta mujer así De espectacular Como siempre ¿Cierto? Ay, tan linda Bole carajo Beberita Por ahí te he visto También mucho Vos en el show De las estrellas Y todo eso ¿Cómo ha sido Esa participación Vos en el programa Del señor Jorge Barón? Bueno, la verdad Maravilloso Porque he recibido La llamada De Nelly y Raquel Que son amigas Que quiero muchísimo Y hacen parte De todo este equipo De trabajo De show de las estrellas Hace poquito Me llamaron A invitarme A Zaragoza Un municipio Hermosísimo Cerquita de Caucasia Allá estuvimos Haciendo el show De las estrellas Gente maravillosa Maravillosa Y muy, muy complacida De verdad Mucha gente Vio el programa Y en estos días Vuelven y lo repiten Y ahí ya está pendiente Y ya has estado Varias veces También por ahí ¿Cierto? Sí, he estado Varias veces En el show de las estrellas También estuve En el show de las estrellas En el retiro Y vamos a estar Próximamente En otro show Esa es una Gran plataforma Voz Para todos los artistas Y todo eso ¿Cierto? Sí, porque cuando salgo En el show de las estrellas O sea, me escriben Y me llaman Muchísimas personas No solo de Colombia Sino de afuera Del exterior En Estados Unidos No se pierda En el show de las estrellas Para que vea pues Qué berriondera Estuve en Donde les contaba En ese municipio De la Argentina En el Huila Y es increíble Cuando llegué Que la gente Me decía La vi Yo la vi en el show De las estrellas Ahorita la vi en el show De las estrellas Que no sé qué Entonces El show de las estrellas Lo ven en muchísimas partes Qué berriondera Vos Y la guachapita Tuyo también ¿Cierto? También Mucha guachapita Acá no Es un programa muy serio Muy serio Y la vez pasada Que estuve acá Que publiqué las fotos La gente comentaba Y decía Verita Yo te vi Le decía ¿Quién es ese hermoso Con el que estás aquí? Don Tulio Si es un amor Es que eres muy charro Es que nos gozamos El programa Lo disfrutamos La gente disfruta Mucho este programa Ay tan linda Y es que eso le trata De que pasen un rato Bueno Para los que no salen De la casa Y se quedan viendo El programa Y todo eso Para que pasen un rato Bueno Y disfruten Con los mejores invitados Y con la buena música Como la de hoy Como la de Vera Que ahí nos vamos A otro videito Vamos a ver La música De esta espectacular mujer La reina del despecho Que nos acompaña hoy Acá en la guachapita Desde el canal CCM Televisión Para ver lo que somos Ay suéltemela Berriondo Como le duele al corazón Cuando recibe una traición Cuando recibe una traición Del ser que ama También se enoja la razón Porque mucho le advirtió Que no se ilusionara Ay como duele Ay como duele Entregarse por completo Para recibir dolor Ay como duele Ay como duele Cuando traiciona la confianza Destrozando el corazón Sé que es muy grande De mi dolor Pero tengo que seguir Mi vida El tiempo todo sanará Tal vez otro amor vendrá Con amor y comprensión Borrará mis heridas Ay como duele Ay como duele Ay como duele Entregarse por completo Para recibir dolor Ay como duele Ay como duele Cuando traiciona la confianza Destrozando el corazón Ay como duele Ay como duele Entregarse por completo Entregarse por completo Para recibir dolor Ay como duele Ay como duele Ay como duele Cuando traicionan la confianza Destrozando el corazón Ay como duele Ay como duele Ay como duele Ay como duele Pero a mí no me duele Escuchar a esta hermosa mujer Eh Ave María Que berriondera vos Ay como duele Ay como duele ¿Qué es lo que tanto te duele vos Mi querida? Pues eh La traición duele muchísimo La traición La mentira Que no le correspondan a uno El sentimiento Es algo que duele muchísimo Eso duele mucho Ave María Vos ay Ese es un dolor inexplicable A uno no le provoca dormir Comer, salir Bañarse, vestir A uno no le provoca nada Así era cuando yo La Pandora estaba tan enamorada de yo Yo no le paraba bolas Ay esa mujer Vea Eso sufría Lloraba Que daba miedo vos Mi querida Si vos vieras Esa mujer No estuvo al borde Es la locura Es la mejor dieta Sí Adelgazo y todo Y sin embargo Que vos gorda y cuadrada Pero la Pandora sufrió mucho Porque yo no le paraba bolas Yo porque a lo último Que te digo Me dio mucho pesar Y le dije que sí Sí Qué pecado Y es muy buena mujer Sí es muy buena mujer Pues sí Qué más se va a hacer Uno tiene que creer Lo que mi Dios le dé a uno No entiendes que no Pandorita Te adoro Usted sabe que la adoro La Pandora Tan linda hecha Y tus hijos Tulio Y tus hijos Ay velo Más de bien La Yaisuri Manolia Ya tuvo el muchachito Si vos vieras por mi querida Vos sos abuelo Ya soy abuelo Yo también soy abuelo Del onedoyar Le puse onedoyar al nieto Si vieras Porque como el dólar Está aquí tan caro Vos sos hoy en día Ay Como a su vida Que sabéis que tan caro Entonces onedoyar es un dólar ¿Cierto? Usted que dio los estrangos Usted sabe que onedoyar es un dólar ¿Cierto? Sí En inglés Entonces así le puse al nieto Para ver si así prospera uno Cualquier cosa Oye yo también soy abuela Oye yo también soy abuela No jodas Sí Vera en serio Usted Ay ¿Y a qué horas pues por Dios mi querida? Soy abuela Mi nieta ya está por cumplir seis meses Sí Se llama Antonia O sea siempre quise tener una niña Seis meses Siempre quise tener una niña Y mi Dios me regaló una nieta Pero me tiene enamorada No pues claro Me imagino que debe ser La chocha de todos Allá De mi María De estar todos chochos allá Mi hijo Esteban El del primer matrimonio Que les contaba Que de viuda Que a mí me quedó Pues este hijo Esteban Él y Ana Me regalaron A esta nieta maravillosa Antonia Ella que me riondera Vea Saludos pa' Estebita mi pana Ay que Dios les cuide La chiquita bien linda Tiene que traerla un día de esos Pa' acá pa' conocerla La voy a traer divina Tienes que No y es que tiene que Además que debe ser muy hermosa Y espectacular Con esa abuela tan joven Y tan hermosa que tiene Cierto Muchas gracias Que berriondera Además que en esto Cuando hagas un video por ahí La meterás ahí también Cierto Obviamente claro Ella tiene que estar En algún video De alguna canción mía De alguna canción de Verita Que berriondera Que berriondera de mujer Que esta mujer Que es una mujer De la que le sobran calzones Hijo de madre Para que donde usted la ve A esta mujer le sobran calzones Y tiene pa' la venta y todo Cierto De todo De los que le sobran Oye usted Berita Esa es una canción de Vera Que dice Me sobran calzones Así dice Y es con una canción Vea Mejor dicho Les das Nos das pero duro Duro Y durísimo Es que las mujeres Antioqueñas Nos caracterizamos por eso Por berracas Y anteriormente Las abuelitas le decían a uno Mija Póngase las pilas O no chille O a ver Que le sobren los calzones O sea muestre pues La berraquera Entonces en el caso de esta canción Pues para olvidar un mal amor A mí también Me sobran calzones Y cantemos un pedacito Y dice así Recibí una carta Y quien la traía No me dio razones De su remitente Solamente dijo Que hablar no podía Y que le habían dicho Que era muy urgente Al abrir la carta Leí cuatro frases Y en ellas me dice Que no me quería Venían sin firma Como en un secreto Pero sé que es tuya Por la ortografía Si ya no me quieres Dímelo de frente Pero no me escribas Cartas con borrones Que soy una hembra Acostumbrada a todo Y para olvidarte Me sobran calzones Hijo de madre Qué riondera Cuando te sobró Un pantalón así Más o menos elegante Me lo traes Que yo te lo recibo Por ahí me está sobrando Uno de encaje Ay no Y por ejemplo Este es un slas Cierto Es un slas También de difunta Hacía tiempo Que no escuchaba esa palabra Los slas Sí Esto es un slas Vea Muy pispo Y no está roto Ni nada Si vos vieras Que es lo más elegante Está bien Bien bonito Muy pispo Muy bonito Y el color Espectacular De los colores Que están usando ahora Y el largo Del slas También No y es que Tiene que ser así Porque vea Si uno Para ir a la vereda Vos sabes mi querida Que uno Mucho charquito Mucho charquito Y por eso usas Esas botas Ay sí vea Ya tienen roticos Y todo Pero todavía sirven Por lo menos Hasta diciembre En diciembre Comprar ropita Sí En diciembre A ver que resulta Por ahí En cualquier cosa Si Nos remate Y todo eso Ay también Oíte vos veras Y esa Me sobran calzones Esa es de quien vos Esa es de mi papá De Aníbal Ramírez También de tu papá Tu papá te compone bastante Mucho Mucho Mi papá compone Muchas de mis canciones Es un gran compositor Aparte de ser Un gran guitarrista Y también le ha escrito Muchas canciones A Darío Gómez Claro que sí Ahí está Porque también trabaja Con Lito Dués Vea Ella es Vera La reina del despecho Vámonos con otro videito Y ya regresamos acá En la guachapita La guachapita De tu dios Sí señor Yo no me vuelvo a enamorar Tan fácilmente Porque el amor No se entorpece El pensamiento Si uno es querido La mente se vuelve loca Y si lo engaña Sufre y nada nos provoca El amor parece un mal Que no tiene cura Gracias a mi diosito Yo no le tengo que dar cuentas A ninguno Lo que me gaste en rumbas A nadie le importa Yo quiero un rato No más Yo quiero un rato Porque el amor Así me sale más barato Vamos un rato Mi amor Vamos un rato El matrimonio Siempre ha sido Un mal contrato Hay quienes dicen Que el que enviuda Resucita Con la experiencia Que les deja el matrimonio El divorciado Corre con la misma suerte Y el que se casa Se lo lleva Al que lo trajo El amor Es mucho mejor Sin ataduras Yo vivo bueno Por eso Yo no me caso Así no tengo Que dar cuentas A ninguno Y el que me joda Que se vaya Pa'l carajo Yo quiero un rato No más Yo quiero un rato Porque el amor Así me sale más barato Vamos un rato Mi amor Vamos un rato Mi amor Vamos un rato Yo quiero un rato No más Yo quiero un rato Porque el amor Así me sale más barato Vamos un rato Mi amor Vamos un rato El matrimonio Siempre ha sido Un mal contrato Yo quiero un rato No más Yo quiero un rato Porque el amor Así me sale más barato A raticos Es mejor Con cualquier cosa Endulza uno Eso que yo le llevo Por allá Una sidra Pero eso de tiempo Completo Que vea Que el mercado Que los servicios Que la riendo Es que lo que usted dice Ahí es verdad El matrimonio siempre Ha sido un mal contrato Y debería ser como Renovable ¿Cierto? Ay yo pienso Eso debería ser como Como un contrato A término A término fijo Que se renueve Cada dos años Cada añito Como fuera Como fuera eso Y la gente Sería feliz Ay mentiras Que no No, no, no En fin Oíste Verita Esa Yo quiero un rato ¿De dónde salió vos? Esa canción Es de un gran músico Que se llama Ernesto Romero Él es de Santa Rosa Pero él está Erradicado en Miami Y es un tema Que él compuso Para grabarlo Él Entonces cuando estaba Grabando Su producción Que vino a hacer En Medellín Me dijo Verita Yo quisiera Que fuéramos al estudio Y escucharas Lo que estoy haciendo Yo fui al estudio Y él me colocó Todas las canciones Que estaba grabando Cuando sonó Yo quiero un rato Y yo me enamoré De esa canción Y yo dije Yo quiero esa canción Para mí Y me dijo Verita Pero cómo Si es que yo la estoy Grabando para mí Yo le dije No sé Él solamente la quería Querían a la opinión de Vera Y Vera la llevó Y yo me la llevé la canción Y le alegué Y le alegué Yo le dije Dame esa canción La quiero grabar No sé qué Y usted sabe Que en una discusión Entre un hombre Y una mujer Ay eso es verdad Ahí está Es mejor no quedarse callado Por eso es que El matrimonio Siempre ha sido Un mal contrato Entonces me dio la canción Yo quiero un rato La grabé Y es un tema Que donde yo llego Me lo solicitan Y los jóvenes Se identifican mucho Con esa canción Claro Porque los jóvenes También quieren un rato Ve Y es un tema Voz mi querida Que es ícono de Vera O sea Identifica a Vera Inmediatamente Uno escucha Yo quiero un rato Para ahí Ahí hemos sabido Uno que es Vera No Y esta canción Fue la que Me regaló Mi primer viaje A Nueva York Porque gracias a ese tema Fue que me invitaron Ah Pero Nueva York También estuvo un ratico No Allá si no quería un rato Allá quería un ratote Allá me quedé bastante Allá me quedé bastante Qué berriondera Bozole Qué hermosa Esta mujer Que estamos conociendo Hoy acá Vamos a otro videito Y ya regresamos acá Porque se nos va a acabar El tiempo Hay que pesar Y tan rico Que estamos pasando aquí Con Vera Vámonos con otro video Y ya volvemos Qué berriondera Olee Que pensabas Que en el mundo Nomás tú eras Y por eso Te portaste tan mal Mi cariño Te entregué A manos llenas Sin pensar Que tú me ibas A engañar Pero el tiempo Me dio el entendimiento Me di cuenta De tu infidelidad Por canalla Rompiste el juramento Y ahora mismo Y ahora mismo Te me vas A volar ¿Qué te crees? Perfecto ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Caricatura de galán ¿Qué pensabas? Que yo era tu juguete Pero con mi cariño Ya no vas a jugar ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Pedazo de criatura ¿Qué te crees? La riscatura de galán Date cuenta Que no soy aventura Porque yo la basura La pongo en su lugar Pero el tiempo Me dio el entendimiento Me di cuenta De tu infidelidad Por canalla Rompiste el juramento Y ahora mismo Te me vas A volar ¿Qué te crees? Perfecto Me que trece ¿Qué te crees? Caricatura de galán ¿Qué pensabas? Que yo era tu juguete Pero con mi cariño Ya no vas a jugar ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Pedazo de criatura ¿Qué te crees? La riscatura de galán Date cuenta Que no soy aventura Porque yo la basura La pongo en su lugar Que no soy aventura 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 ¡Qué verriondera, hijo de madre! Ahí estábamos escuchando a Vera La reina del despecho Claro, la reina del despecho Que hoy está acá con nosotros En la Guachafita de Tulio Desde el canal CCM Televisión Para ver lo que somos Y en el restaurante La Esparta En Marinilla Para que vengan y lo conozcan Que es un lugar muy espectacular Oíste, volverita A vos en todo este mundo Artístico y todo eso Me imagino que a uno le pasan Muchas cosas, ¿cierto? Muchas Contame una anécdota Que de pronto te haya pasado Por ahí así que vos No olvides en algún momento Que te haya pasado algo así Bien salido de lo normal A ver, a mí me han pasado Muchas anécdotas Pero gracias a Dios Todas muy, muy buenas ¿Todas muy buenas? Sí, muy, muy buenas A mí, gracias a Dios Nunca he tenido un chasco malo Lo único, lo único que sí me pasó Ay, no Que yo no sabía ni qué hacer Ni dónde meterme Fue una vez en una presentación Y cuando yo salí a cantar Pues ahí mismo uno va mirando la gente No sé qué Era una fiesta privada Y yo ubiqué una mesita Donde estaba un señor Como con la esposa Y bueno, yo cantando No sé qué Y yo veía que el señor Tomaba y tomaba muy seguido Tomaba y tomaba muy seguido Cuando me los pensé El señor se levantó de la mesa Y él se vino para donde mí Yo seguí cantando muy normal Cuando él estaba llegando El de una Se me clavó aquí O sea, él me abrazó Y me clavó la cara aquí Entonces yo ahí mismo Lo retiré Y seguí cantando Y me hice la loca Pues yo no sabía Ni dónde me tomé ¿Y la esposa qué hizo? La esposa cuando vio Virgen San Lo que hizo el esposo Se paró de esa mesa Y vino por él Y de un jalón Se lo llevó No para la mesa Se lo llevó Yo pienso que al señor Le dieron una pela De más que sí Que dijeron Vea usted cómo le ocurre Irse a clavar allá Sí Venga a clavar Me embistió Me embistió Qué cosa tan tremenda Y vos me imagino Qué pesante que él te iba a mechonear La mujer de él ¿Qué? Lo que pienso, claro Claro, yo dije Ay, me voy a meter aquí En un problema Pero así el de una Se me clavo aquí Tan bella, ole, Verita Vea, esas son Historias de la vida cotidiana También que le pasan a uno En todos estos Personajes artísticos Y todo eso Verita nos acompañó Hoy en la cuachafita de Tulio Verita, dejémosle a la gente Todos los contactos Dónde la podemos encontrar Mi amor Redes sociales El Heysbo El Instacrenel Todo eso, vos, mi querida Claro que sí Ya saben que para ubicarme Es con la B larga Vera con B larga Vera con B grande En el Instagram Estoy como Arroba Vera Popular Usted sabe que es la red de moda El Instagram El Instagram, cierto Bueno, sigue el Twitter Que estoy como Arroba Vera contigo Vera conmigo Ah, Vera contigo Vera contigo Y en el Facebook Pues colocan Vera la reina del despecho O Vera Ramírez O simplemente Vera Ahí está la fanpage O varios perfiles Que todos son míos Y todos los manejo yo Porque como se me va llenando Un perfil Tengo que abrir otro Hay que hacer otro Voy en el cuarto A veces creo que me voy a enloquecer Yo revisando todo eso Pero qué rico vos, mi querida Tan bueno Porque eso es el cariño de la gente Los amigos Todo eso, cierto El apoyo Porque yo Todos los Facebook Los voy abriendo A medida que tengo el tiempo Que puedo Respondo los mensajes Hay muchas, muchas personas Que me escriben Y a todas les respondo Ellas me tienen paciencia Y yo ahí les respondo Tan linda, ole Vea, y si quiere el cidicito Recuérdese Don Tulio en Facebook Me busca ahí en el Facebook Me pide el cidí de Vera Y vea Con 25 éxitos 25 éxitos 25 temas musicales acá De la reina del despecho Que hoy estuvo con nosotros En la huachafita Verita, mi Dios le pague mi amor No, usted Hermó la epístura Como siempre Yo le pague Yo le pague todo corazón Que Dios lo bendiga Que Dios le bendiga Este programa Tan maravilloso Ay, tan linda, carajo Y por acá la orden Mi amor, para no quiera volver Usted sabe que esta es su casa Mil y mil gracias A la hora que sea Vale, mis queridos Dios les pague Nos vemos dentro de ocho días Esto es la huachafita Tulio Ahí nos atisbamos pues Que el señor de los anillos Los proteja y los bendiga Hasta luego Ay, qué berriondera Jijijijij Y por aquí Gracias.